Vamos a ver esto porque miren a alguien que dio mucho de que hablar al haber sido muy polémica en el reality, pues quisimos platicar con Bárbara Torres y ni se imaginan lo que respondió. Ay, Bárbara, qué miedo. Bárbara, rapidísimo. Hola, chicos, un favor, bien, bien, háblenle a Lili, a mi PR, pasales el número de Lili para agendar entrevista con todos, me voy a un llamado. Gracias, chicos, con Lili, con Lili, tengo un llamado. Adiós, háblale a Lili, pasales el teléfono de Lili. Porfa, porfa. Besito, chicos. ¿Ya se te subió? ¿Qué no se trata de limpiar imagen? O sea, de ser más accesible para los demás y que te vean carismática y digan... ¿Sabes por dónde yo sí lo veo de limpiar imagen? Por mejor evitar hablar, porque a lo mejor le saldría peor, ¿no? Sí, creo yo. Siento que esa es la postura de ella. No sé si sea la adecuada, pero siento que es la postura. Porque esta vez, por ejemplo, la vi ayer, ¿no? Muy amable, el concepto que yo como público de un excelsa, que me encantaba esta propuesta de la familia Peluche, yo la veo congruente de nuevo con lo que es y no con lo que vi en la casa. Me parece una formularía. ¿En la casa era Poker Face? Ándale. ¿No? Ándale. Poker Face, Poker... Ay, cuentemos. Pues dile tú, porque no me creen aquí ni me entienden a mí. No, no, no. Yo le dije en su cara. ¿Cómo lo quiere contar? A ver, cuéntalo. Estábamos en la comunidad de mi casa, viendo a Adis, ahí en la casa de los famosos. Entonces, le dan seis segundos para hablar, de los cuales dos segundos los utilizó para decirle, es que tú tienes Poker Face y lo otro. ¿Eh? ¿Eres Poker Face? ¿Eh? ¿Eh? Se quedó. Y yo también. Entonces, o sea, los seis segundos que tú los desperdiciaste. Expláyate, aquí es tu momento. Yo le quise decir y se lo dije y no me quedé con las ganas, aunque lo siento, Diego Derice, que me preguntó otra cosa, no me importó. Yo quise decirle en su cara a Bárbara Torres que ella es Poker Face, que no se sabe que estaba... ¿Y qué es Poker Face? Un juego, está jugando, no sabe si es su cara verdadera o su cara de mentira. Oye, ¿y por qué no le dijiste hipócrita? Pues porque me gustó más el Poker Face, porque yo venía escuchando a Lady Gaga, yo me quise ver muy internacional. Claro. ¿Y tú juegas Poker? Sí. Cuando juega uno Poker, pone uno cara de Poker Face, porque no sabe uno que está jugando. No, o sea, ya se jodió todos los que no jugamos Poker, pues ya nos amolamos. O sea, ahí está la jera para los que juegan Poker. Ay, yo sí te entendí. Sí me entendí, con ella también. Y fíjate que te digo, ella está volviendo a ser... No sé si ese fue un paréntesis en su carrera, en su vida, porque salió de ese paréntesis y como si no hubiera pasado nada. Mira, yo... Pero el público y la prensa no lo olvidan. Momento, a ver. Televisa le quiere lavar la imagen a esta señora, tan es así que no le pudieron todas las fregaderas que hizo y todo lo mal que hablaban de ella. Le quieren limpiar la imagen y taparle con una venda. Yo creo que porque pensaron que se iba... No sé, algo se iba a hacer, porque andaba muy deprimida y muy mal y demás. La realidad es que a todos los demás les han puesto lo que han dicho de ellos, excepto a ella. Entonces, todos coludos o todos rabones. Entonces, a mí no me interesa ni entrevistarla ni nada por el estilo. Por ejemplo, en ese caso, si ella estaba realmente mal, está bien que hayan hecho la excepción, porque ya no podían darle más tiradera. Porque estos videos son muy fuertes. Cuando salen de la casa y les muestran todo lo que se decía a las espaldas, que seguramente ya tienes como una idea, pero verlo debe ser muy fuerte. Y Bárbara no salió bien, es la verdad. Y aquí creo que mejor evita a la prensa, dice me voy, pero no es la forma porque vuelve a quedar mal, ¿no? Esta parte donde parece ser como... Esa era la palabra. Se ve petulante, aunque yo creo que más bien se quiere profeciar. Es que a ver, dime, ¿cuándo has visto en un chacaleo, que es cuando todos los medios estamos reunidos, que te digan, habla con mi Piar para que te den entrevista? No, o sea, no. Esa es la palabra. Sobre todo cuando la tradición, porque no es que sea una tradición obligatoria, pero ya saben los talentos de la empresa que saliendo ahí está la prensa esperando haciendo guardia. Además, tendría el callo también para saber responder. Pero yo sí comprendo que ella se está protegiendo de tener que enfrentar preguntas que tal vez no está lista para responder. Sí. Creo yo. Entonces no salgas. Así de fácil. Pues si eres un miembro de la comunidad artística y vas a un lugar donde sabes que hay medios de comunicación y no estás lista para hablar, mejor no salgas a esas cosas y entonces te vas preparando y ya contestas. Es que tienes que por el contrato. Entonces te preparas más rápido. Eso sí, estoy de acuerdo. O que diga, agarra la onda nomás, doy entrevista a los que me están lavando la imagen por tanta chifladera que le hice a toda la gente que me hizo hoy día por los de adentro de la casa que todos se pararon atrás de mí y todo el público que votó a favor de ellos para que yo me saliera. Entonces, por eso no les doy entrevista. ¿Eres de Televisa y vienes a lavar mi imagen? Adelante. ¿No eres de Televisa y eres de imagen? Vete para allá. Habla con Lili. Pero bueno, así como sin...